Bienvenidos a los resultados de la lotería del jueves 13 de abril del 2023 continuamos con el premio mayor y el número ganador es 0 4 4 8 serie 0 0 8 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados